mis amigos viajeros de todas partes me encuentro en uno de los skylines o para nosotros los corronchos mirador más fotogénico del mundo les presento shanghai y por casualidades de la vida este vídeo comienza la noche anterior porque me estoy dirigiendo en metro hasta el aeropuerto de pekín lo habría podido hacer en taxi pero la verdad sale bastante bastante costoso y no tengo iguales en efectivo son cerca de las 5 de la mañana ya estoy en el aeropuerto de pekín y pasé el control de seguridad y estuvo bastante exigente sobre todo con el tema de las baterías y del pepito drone que por cierto no lo he podido usar precisamente por temas de responsabilidad aérea ahora voy a llegar aquí a la sala a 17 que es la que le corresponde a mi próximo vuelo que lo voy a hacer a través de la aerolínea hainam bien han sido cerca de 10 horas entre vuelo entre espera entre madrugada y demás y llegamos al aeropuerto de shanghai pero el de hong xiao que queda más cerca de la ciudad recordemos que shanghai tiene dos aeropuertos el otro es pudón que está un poco más a las afueras y es un poco más grande ahora simplemente estoy buscando la salida no tengo ningún equipaje que registrar o que buscar y vamos a ver qué medio de transporte me sirve para llegar hasta el hostal venga ok veamos cómo nos va ya la muchacha de información me dijo que tomara la línea 2 del subway que luego de un par de conexiones creo que puedo llegar cerca del hostal ok reporte número 782 sigo aquí en la estación tratando de descifrar el mandarín que ya lo sé perfectamente sino que hay unas palabritas que no acaba de llegar el metro la línea 2 y creo que tengo que empalmar con la línea 10 que es la que me va a llevar al famoso barrio de Pong reporte de mención número 1650 encontré aún más intuitivo el mapa del metro aquí en shanghai a pesar de que tiene menos ruta que por ejemplo el de pekín es bastante más intuitivo de hecho en cada una de las estaciones tienen un mapa de cómo salir y a dónde te dirige cada salida en cambio en algunos de los otros metros más famosos del mundo simplemente te dice salida tal a calle tal camino tan solo dos cuadras y llego hasta el hostal espero que así sea y que el mapa no me esté engañando reporte 3081 terminé de hablar terminé de mostrarle esta opción de metro y me abordó una muchacha preguntándome que si quería tomar una cerveza con ella así 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 nomás déjame en los comentario si te ha pasado algo así y después de un tremendo año reconfortante salimos enseguida a recorrer esta bella ciudad para conocer su movida para conocer estos sitios tan famosos que salen en películas que salen en todas partes y si bien es época de lluvia los dioses viajeros me han favorecido y el clima va a ser benévolo entonces vamos a caminar para tomar el metro y llevarlos a uno de los sitios más bonitos que tiene shanghai estamos nuevamente aquí en el paseo peatonal de Devon vamos a entrar a la estación del metro porque quiero presentarles este primer sitio venga probablemente esta pueda ser la mejor época para venir pero el calor sofoca y sofoca estilo el caribe porque como es una ciudad costera y es una ciudad que tiene río el clima es full húmedo y uno siempre tiende a sudar a diferencia del calor de pekín ahora en verano que es más seco y si quieren ver de los mercados de imitaciones y baratinas más grandes de aquí miren estos y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es uno de los jardines más bonitos que tiene la China y precisamente está aquí en Shanghái. Les presento el Jardín de Yuyuan. El Jardín de Yuyuan, que significa paz y tranquilidad, fue construido en los años 1500 por Pan Yunduan durante la dinastía Ni, para que sus padres, que ya eran mayores, pudieran contemplar la belleza de los jardines imperiales. Y luego de haber pasado varios siglos en el olvido, desde 1957 se inició su restauración que, en 1982, logró ser declarado Monumento Nacional. Monumento Nacional Es muy bacana toda la historia que envuelve este jardín y, en particular, la belleza de su arquitectura y de su conservación. Ahora me regreso nuevamente a la estación de metro porque vamos a cruzar para el otro lado, donde están esos famosísimos rascacielos. Ya tengo hambre, pero vamos a comer después, venga. Y el primero de muchos rascacielos que les quiero presentar es esta imponente obra arquitectónica. Les presento La Perla del Oriente. Y voy a ponerme en la tarea de averiguar cuál de los dos miradores de estos, de los más altos que hay, es el mejor o el que la gente más visita. Tengo entendido que este mirador, el de La Perla del Oriente, llega hasta unos 260 metros de altura y las vistas son realmente impresionantes. Vamos a llegar al otro mirador que tengo aquí enfrente, que se los voy a mostrar enseguida y hablamos un poquito al respecto. Venga. Preguntando, indudablemente todo el mundo recomienda por encima de todo llegar acá a la Shanghai Tower, a la Torre de Shanghai, que obviamente es uno de los edificios más altos del mundo y tiene el mirador más alto. Bueno, debo aclarar que para los residentes, perdón, para los locales, puedes acceder tanto al observatorio como a la zona superior que está en el piso 125. Nosotros los extranjeros tenemos derecho solamente a llegar al piso 118. Eso sí, las vistas prometen. Venga. Y mientras tanto, debajo de todo el complejo comercial y financiero que envuelve los tres rascacielos principales, el Yin Mao, la Torre de Shanghai y el Centro Financiero Mundial, este es un túnel que se convierte en una especie de centro comercial con marcas de lujo muy diferentes al mercado de imitaciones y baratijas que está aquí cerquita en Yu Yuang. A la fecha hay muchos más proyectos, sobre todo por parte de los emiratos, en donde están llevándose la casa por la ventana y están haciendo edificios realmente altísimos. De hecho, hay uno que supuestamente va a sobrepasar el Burj Khalifa. Sin embargo, hoy en día este es el segundo edificio más alto con 632 metros y 127 pisos. Y dentro de las curiosidades, por ejemplo, sus elevadores llegan entre los 18 y los 20 metros por segundo. Eso vuela. Es demasiado rápido, se sienten tres presiones atmosféricas diferentes. ¡Wow! Les presento el mirador de la Torre de Shanghai. Si bien es cierto que a la fecha es el segundo edificio más alto del mundo, con 632 metros, es el mirador más alto con 546. Sencillamente impresionante este mirador. De hecho, considero que es uno de los imperdibles aquí en Shanghai. Vamos a bajar porque quiero mostrarles el skyline que representa toda la parte norte, vendría siendo de Shanghai, desde el lado de Devon. Si vieron mis videos de Pekín, aquí arriba se los dejo, habrán notado que comí sano, que comí normal, comí dumplings, comí pato, comí cosas normales. Y como me han pedido muchísimo en Instagram que coma cosas raras, no sé, vamos a buscar qué me invento, vamos a buscar qué encuentro así, que sea como exótico. Y mientras no tenga veneno, bienvenido sea. Me llegó la hora de la verdad, por primera vez voy a probar el sapo. Yo no sé si comérmelo enseguida, si está caliente, si esperarlo, si hacerle una oración o algo así. Eso sí, creo que le voy a meter una gaseosa como de 5 litros. Pero entonces vamos a hacer algo, voy a llegar hasta el hostal que está aquí mismito a dos cuadras para comerme esto. Y luego terminamos este increíble video desde uno de los miradores más fotogénicos del mundo. Oiga, no pensé que me lo fuera a comer y pasó uno de esos casos en donde no me van a creer. Vieron que me senté a comer y puse a grabar con esta cámara precisamente y resulta que se descargó y no grabó el momento en el que me devoraba esas presas. Lo cierto es que no volvería a comer sapo más nunca en la vida. Y marquen mis palabras. No, 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 pero ahora sí, en serio. Digamos que lo disfruté, pero no lo volvería a pedir más nunca. Por otro lado, volvemos a estar aquí en la zona del bond disfrutando de la gente, disfrutando del ambiente, disfrutando de las luces. Vamos a ver si de pronto puedo comprar algún postre para pasar el trago amargo. Mire, me tomé dos Coca-Cola sin decirles mentiras. Bueno, espero no enguesarme con los postres porque la verdad con el sapo sí me pegué la enguesada. Finalmente, mis amigos viajeros de todas partes. Quiero terminar este video desde uno de los skylines, uno de los miradores de los más bonitos del mundo entero. Y no precisamente por la majestuosidad de la arquitectura, sino contémplenlo conmigo. Vengan, ven. Me despido agradeciéndole a la vida, a los dioses viajeros, pero principalmente a todos y cada uno de ustedes por permitirme compartir este tipo de experiencias con ustedes y llevarles tremendas imágenes. Continuamos en Shanghái y el próximo video va a estar cargado de diversión y aventura. Si este video te gustó, si estas increíbles imágenes te gustaron, regálame un super like. No olvides suscribirte gratis al canal y mantenerte conectado en esta increíble serie. ¿Qué tal? Esta increíble serie por China cada vez se está poniendo más bacana. Nos vemos.